Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su granja humana MX. Bueno, quiero analizar un tema interesante sobre cómo es que todo lo que estamos viviendo, que posiblemente estemos por vivir y que está dentro de la psique de mucha gente, es este mundo posapocalíptico que ya habían puesto pintado en series de televisión y películas. Ya hay muchas, realmente es algo que a muchas generaciones, pero que principalmente se empezaron a popularizar mucho con estas películas de Juegos del Hambre, con las series de Walking Dead, etc. A raíz de todas estas se empezaron a surgir muchas, porque parte de lo que a nosotros nos ha llamado la atención, nos ha cautivado con toda esta temática, ¿no? De qué pasaría, cómo imaginamos, cómo vislumbramos un mundo que sería después de lo que nosotros conocemos como la normalidad. Que vaya, siento que la normalidad de lo que estábamos viviendo no era realmente tanta normalidad. Ahora estamos viviendo tiempos pues donde quizás muchos se van a estar dando de topes, donde ya yo tengo conocidos, ¿no? Que incluso tenían un muy buen nivel de vida, pero que ahora pues han perdido sus empleos y esto los tiene pues realmente preocupados. Preocupados porque se vienen cosas quizás complejas, complejas, pero algo que está claro ante todo esto es que el mundo va a cambiar radicalmente. Ya no vamos a volver a esta supuesta normalidad en la que estábamos todos insertos, en esta normalidad entre comillas en la que muchos querían cambiar y que vaya, se ha presentado ahora sí este detonante ante un mundo caótico, ante un mundo que pedía gritos, un cambio, pero vaya, se presentó, ¿no? Esta cuestión de que cuidado con lo que deseas porque se puede volver realidad. Recordarán a todos aquellos que decían, ay, me encantaría estar en una especie de apocalipsis zombie que se acaba el mundo. Bueno, pues parte de ello ha llegado para quedarse y parte de esto, pues veremos en las próximas semanas cómo se va a ir presentando. Vean todas estas películas, ¿no? Cómo nos fueron preparando desde una manera de programación predictiva de cómo podían ser, pues, todos estos escenarios. Claro, que todo esto es ciencia ficción, todo esto es exageración en muchas de estas series y películas como The Brain que sale en Netflix o estas películas que ya llevan varias décadas, ¿no? Las de The Mad Max, que nos pintaban un mundo futuro donde se peleaban por el agua, por los energéticos, la comida, y donde el principal depredador de todos nosotros, pues somos nosotros mismos, ¿no? No existe ese peligro tanto como en The Walking Dead, ¿no? Donde principalmente decías, bueno, son los zombies los que nos tienen a todos de esta manera, los que terminaron al planeta tal y como le conocíamos. Pero la vida humana se abre paso, se abre camino, y siguieron existiendo ciertos grupos de personas que se adaptaron a los nuevos tiempos. Pero los zombies ya no representaban realmente aquel peligro, sino la verdadera amenaza para la preservación y la existencia de la raza humana no eran esos, sino eran los mismos hombres. Era la misma codicia, era lo mismo que incluso en épocas de, entre comillas, la normalidad, pues ha provocado quizás incluso esto que ahora estamos nosotros cayendo. Y digo, que puede ser, porque todos saben a qué me refiero. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esta situación? ¿Ustedes creen que ya nos habían venido preparando, que nos habían, eh, pues, puesto con todas estas analogías, como si se tratase de parábolas en tiempos de Jesús, ¿no? Que de esta manera se comunicaba con su gente para poder llegar a hacer su mensaje. ¿Qué tal si esto es el plan que se tiene, eh, me pongo entre comillas, para llevar a la humanidad, quizás a una preparación de un mundo totalmente diferente en donde ya nos representemos quizás un peligro para el planeta Tierra? Porque todos sabemos que el modo de consumo, el estilo de vida, pues estaban llevando a la Tierra hacia una, pues, situación bastante compleja que nadie puede negar. Yo sé bien que hay muchas cosas, ¿no? Que por ahí se las sacan, con que nosotros, por nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, somos los malvados, ¿no? Posiblemente eso no sea tan del todo cierto, pero lo que sí es que nos estábamos acabando los recursos, estábamos acabando con el equilibrio de los ecosistemas, la deforestación, la contaminación de los océanos, el llenar masivamente con plásticos todo, el estar acabando con las selvas para empezar a sembrar, para tener también ganado, para... Vaya, ya saben todo esto que me refiero, que pues realmente nosotros representábamos un peligro para esto. Entonces, ¿qué tal si toda esta situación, pues ya empezaba a ser planeada desde cierto punto de vista con anterioridad? Digo, allí están varias entrevistas en donde han salido, pues, cosas que se les salen de la manga o se les han, pues, escapado a algunas personalidades. Que fue lo que sucedió con este Bill Gates, por ejemplo, en una de estas charlas en TED Talks. Entonces, digo, esta charla es muy complejo ya encontrarla porque la siguen borrando, eliminando, pero se llama el objetivo cero o Bill Gates, the objective is zero. Y ahí plantea una cuestión que si dices que qué onda, qué onda, ¿no? Que te dé el ejemplo de que el mundo actualmente tiene 6.800 millones de personas y que está a punto de llegar a las 9.000 en el futuro hipotético. Entonces decía, si hacemos un gran trabajo con nuevas vacunas, cuidado de salud, campañas reproductivas, etcétera, se puede lograr disminuir esa cifra quizás entre un 10 y un 15%, ¿no? Esa es una cuestión importante que nos hacía notar a todos. Y la preocupación que aquí este tipo de gente, pues, veía que obviamente también no hay que ponernos muy así, decir, ¿no? Bueno, sí, todo esto es malo, ¿no? Pero tienen algo de razón, ¿no? O sea, ahí lo que te ponían a pensar era esto. Vean esa charla, ¿no? Que cómo es que... ¿Qué pasaría? Porque cada vez, cada año, cada vez es más posible que la gente empiece a adquirir lo que, por ejemplo, en el primer mundo se adquiere, ¿no? Esto que les menciono del estilo de vida americano, que tienes una televisión, tienes refrigerador, tienes lavadora, puedes acceder a una secadora, en el caso que tengas el dinero, el tiempo, etcétera. Entonces, todo este tipo de acciones, lo que va incrementando, pues, es que la Tierra, obviamente, no vaya a estar contando con la suficiente resiliencia para soportar todo esto, ¿no? Eso es una cosa. Cosa que en muchas otras entrevistas siempre lo oímos hablar a Bill Gates, ¿no? Porque, pues, ahí está la Fundación Bill y Melinda Gates, que se han encargado de muchas de estas cosas. Y esta gente, cuando tiene el dinero, pues, a veces yo siento que se creen como dioses y sienten la responsabilidad, quizás, de influenciar o interactuar con el mundo, como ya lo hemos hablado en muchos programas, ¿no? De cómo es que estas personas se manejan. Entonces, volviendo al punto de todas estas películas, bueno, ¿qué tal si la función de aquellos que han creado todas estas películas, aquellos que han estado en su imaginación, en su propósito, en el sentido de crear y hacer propaganda sobre este tema, sobre ir preparando todo para el futuro, pues, quizás sea eso, ¿no? Digo, es una mera suposición. Una mera suposición donde, pues, la programación predictiva, pues, tiene cierto juego, tiene cierta verdad, tiene cierta cuestión en donde sí ya no era tan normal, ¿no? Que año con año salieran películas y series sobre la misma temática, quizás incluso hasta agarrando personajes con el mismo arquetipo, que dices, oye, pues, es lo mismo, nada más que con otro caparazón, ¿no? Ahora quizás me tocó un grupo más diverso, o con más gente de diferentes etnias, etcétera, pero todo es lo mismo, ¿no? Siempre la misma cuestión, que el mundo se está cambiando por X o Y, ya sea un meteoro, ya sean los zombies, ya sea lo que sea, ¿no? Y que al final, pues, todo vuelve a resurgir, vuelve, pero de una forma autosustentable, verde, entre comillas, este, ya saben todo lo que me refiero, pero es algo que se empezó a volver muy común en los últimos años. Yo sé que esto te puede sonar extraño, pero vaya, es un tema que podemos estar platicando en estos días, ir desarrollando un poco más, quizás el día viernes me gustaría hablar con ustedes y preguntarles, ¿no? ¿Qué opinan sobre esta situación en las películas? ¿Cuáles les han gustado? Pero sobre todo es el mensaje que deja detrás cada una de estas cuestiones, porque como les comentaba en el análisis de esta película del hoyo, ¿no? O sea, ¿qué mensaje le vieron ustedes ahí ante una situación de los alimentos, de la escasez, del no acabarte todo, porque quizás no es que lo necesites, ¿no? Sino simplemente es un hecho de tu miedo, un hecho de todo esto. Y vemos, voltean a ver, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando en El Salvador actualmente? Donde vaya, hace unos pocos días mucha gente decía, vaya, aplaudimos al presidente Bukele, porque pidió tantos miles de millones al FMI, le va a dar a la gente, y ahora vemos notas que, que pues toda la gente está con hambre, ¿no? Están en las calles haciendo filas y demás, y te preguntas, oye, todas estas películas, pareciese como si estuviesen poniendo ahora sí a toda la gente en este tenor. Hay muchas notas, muchas notas que son verdad y que estamos viendo por ahí, que sí lanzan estos mensajes, ¿no? ¿Qué pasa en Estados Unidos con este tipo de bunkers que hay debajo de las montañas, y que son para prepararse quizás para un, pues, escenario más complejo, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto en cientos de películas, incluso de las más modernas, ahí estará la de Terminator 3, que vaya, ya tiene su tiempo, pero, pero aparte lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que ya estaba previamente puesto esto? Desde las intervenciones frías por la democracia que se decidía, oye, en cualquier eventualidad, pues, es necesario mantener a salvo al personal esencial para que se vuelva a resurgir en el momento adecuado el gobierno y el orden se vuelva a establecer. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos ya todas las películas poniéndonos estos clichés o estas cuestiones de que te vayas adaptando y demás, y bueno, claro, tómenlo todo esto que les estoy diciendo simplemente de manera deportiva, pero que, ante todo lo que surge por ahí de repente, pues, vaya, o sea, es para pensar un poco en qué y por qué han aplicado todo este juego de la ventana Overton para normalizar algo que posiblemente ellos ya hayan planeado previamente. Así que se despide Pablo de su Gran Humana MX y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózquense de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego, amigos.